Muy bien, en función de garantizar el acceso a las transferencias monetarias, es decir, bonos y pensiones del MIES, de aquellos usuarios que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema o vulnerabilidad, y de aquellos que han sido excluidos, se considera necesario realizar el pago de estas mediante la modalidad de pago en cuenta, ya que es un mecanismo, según dice el MIES, más ágil y seguro, que promueve además la inclusión financiera de esta población beneficiaria de bonos o pensiones como derecho a través de servicios y medios digitales. Para dialogar sobre eso estamos con Giovanna Uvidia Burbano, subsecretaria de Desarrollo Infantil del MIES. Giovanna, muy buen día, bienvenida a Unnoticias. Le saluda Javier Méndez. Buenos días, Javier, buenos días a los televidentes y la gente que nos está escuchando. Reciba un cordial saludo también de parte de nuestra ministra, Zaira Rovira. Muchas gracias, Giovanna, por estar en Unnoticias. Cuéntenos, ¿cómo va esta modalidad de pago en cuenta, como mecanismo más ágil y seguro para las personas en vulnerabilidad? La escuchamos. Así es, Javier, justamente como lo has dicho, estamos justamente comunicando a la ciudadanía, aquí me ven en territorio, nos estamos desplegando con esta campaña para el cobro del bono ya directamente en una cuenta bancaria, no en ventanilla. ¿Qué pasa? Tenemos alrededor de un millón cuatrocientos mil beneficiarios de los bonos, de los diez bonos que tenemos en el Ministerio de Inclusión Económica y Social y más del 50%, estamos hablando de setecientos noventa y ocho mil beneficiarios cobran en ventanilla. Esto ha representado para el Estado un pago en comisiones con las entidades bancarias de más de cuarenta y seis millones en estos diez años, es decir, anualmente es un pago de aproximadamente cuatro millones de dólares. Lo que queremos es que ya los beneficiarios abran su cuenta bancaria, que ojo, no tiene ningún costo, pueden accederse a cualquiera de las instituciones financieras, de las más de doscientos ochenta y dos instituciones financieras a nivel nacional, para abrir su cuenta bancaria, de tal manera que el pago se haga en una transacción, inmediatamente en su cuenta. Y esto, a su vez, les ayuda a los beneficiarios de los bonos a ahorrar. ¿Por qué? ¿Qué pasaba antes? Además del cobro en ventanilla, que siempre se tomaba su tiempo en las filas, etc., el momento que no se hacía el cobro inmediato, ese dinero se le devolvía al Estado, ¿verdad? En cambio, ahora el beneficiario tiene la posibilidad de que ese dinero se vaya ahorrando en su propia cuenta. Ahora, Giovanna, el tema también está en que hay que mencionar aquello, ¿no? De que con este ahorro del pago de comisiones, que se genera a través del pago en ventanilla, cada centavo, cada dólar, será destinado para que posibles nuevos usuarios de bonos o pensiones que estén en lista de espera de habilitación a este apoyo económico, y, por supuesto, que cumplan también con las condiciones para ser beneficiarios, puedan ser cubiertos por este beneficio a través del MIES. De acuerdo, Javier. Como bien lo has dicho, mira, han sido 10 años que se ha gastado en pago de comisiones 46 millones. Imagínate lo que eso serviría para poder ampliar justamente los beneficiarios del bono, ampliar la cobertura y mejorar los servicios del Estado. Esto en el marco del nuevo Ecuador que estamos construyendo en la línea del presidente Daniel Novoa Sin, es lo que queremos, ¿no? Eso, poder invertir y mejorar los servicios. Ahora, estos usuarios podrán abrir estas cuentas, cuentas básicas, ¿no? Han mencionado desde el MIES, Giovanna, que no generen costo alguno. Para realizar este cobro de transferencia monetaria, son casi 300 instituciones financieras acreditadas por el Banco Central del Ecuador. Sí, estamos hablando de casi 300 instituciones, 282, para ser exacto, y no tiene ningún costo abrir la cuenta, ¿ah? Ojo. Uno accede al banco con la cédula, abre la cuenta, tiene que decir que va a abrir una cuenta básica, porque ya si quieres otro tipo de cuenta, de ahorro futuro, etcétera, esas sí tienen costos en algunas instituciones. Pero cuenta básica no tiene ningún costo. Una vez que abre la cuenta el usuario, ingresa a la página del MIES, inclusión.gov.es, accede al casiller, hay un botón que dice casiller, da clic en ese botón, ingresa su cuenta, le piden algunos datos de la cédula, una planilla básica, y la cuenta accede ahí, le ingresa, e inmediatamente está registrado y recibe su pago en su cuenta bancaria. Giovanna, ¿cuál es el total de usuarios de estos bonos habilitados al pago de transferencia que se tiene proyectado y para qué fecha probablemente ya pueda ser así? Queremos que esto sea inmediato, por eso estamos ya con la campaña y comunicándolos. Vamos a tener hasta cuatro meses y bueno, ya podrán a través de los canales de difusión del MIES podrán enterarse un poco más del tema de hasta cuándo pueden cobrar en ventanilla, pero tenemos un millón cuatrocientos mil beneficiarios del bono. Lo que te comentaba es que tenemos setecientos noventa y ocho mil beneficiarios que cobran en ventanilla y que esos se les va a trasladar ya a cuenta bancaria. Sabemos que estos convenios que se encontraban vigentes, tú lo has mencionado, Giovanna, desde febrero del 2013 representaron un pago por comisiones de más de cuarenta y seis millones de dólares a los ecuatorianos durante estos últimos diez años y solo el año anterior, el 2023, se pagaron tres punto cuatro millones por concepto de comisiones. Para estas personas, ¿cómo se está socializando también estos concentradores financieros? ¿Cómo se va a negociar y en qué términos va a continuar esta relación de estos concentradores con el MIES? Ya se terminó el convenio justamente con estas entidades porque, como te digo, nosotros debemos velar por la seguridad y el beneficio de los ciudadanos. Imagínate, esos cuarenta y seis millones que se han gastado en estos diez años en pago de comisión hubiera servido para ampliar los servicios y para ampliar la cobertura de los beneficiarios. Así que todos debemos poner el hombro y saber que viene para mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Por último, Giovanna, también recordar, ¿no? Vale recordar esto de que para poder hacer este trámite deben llevar su cédula de identidad, pedir los requisitos para abrir una cuenta básica, obviamente, de ahorro, de preferencia, además. Sí, es una cuenta básica. Esto es importantísimo que sepa la ciudadanía. Es una cuenta básica la que tienen que pedir que no tienen ningún costo. Llevan su cédula, se les da la cuenta inmediatamente en cualquiera de las instituciones financieras y después deben ingresar en el casiller, en la página de inclusión. Si es que necesitan, requieren alguna ayuda técnica, pueden también acercarse a cualquiera de los 50 balcones de servicio que tenemos a nivel nacional como institución. Giovanna, se menciona que con esta modalidad, con esta forma de pago, también se puede garantizar a los usuarios de este bono un cobro seguro, pero además que también reduce el riesgo de robos, de fraudes, de suplantación de identidad y algunas otras ilegalidades que lamentablemente se pueden presentar y que ya han sufrido de estos usuarios. Claro, estamos garantizando, además, lo ya ha comentado, estamos garantizando una seguridad financiera también para los propios usuarios y justamente lo que bien has mencionado, suplantación de identidad, que existía mucho, ya con esto, al momento de abrir la cuenta, garantizamos que el beneficiario del bono sea la persona que justamente debe ser y pues no hay ningún tipo de problema en ello. También, una vez que se abre esta cuenta, hay que registrarla en el MIES, ingresando pues obviamente a la página pagoencuenta.inclusión.gov, eso hay que recalcarlo, ahí llenar los datos personales y el número de cuenta que se abrió eso para todas las personas que nos están viendo y escuchando a esta hora del día que quieran hacer uso de este bono. Giovanna, muchísimas gracias por la entrevista, da la invitación a una próxima ocasión. gracias Javier, gracias a toda la gente que nos escuchó y nos vio un buen día. Buen día para Giovanna Uvidia Burbano, subsecretaria de Desarrollo Infantil del Ministerio de Inclusión Económica Social del Ecuador, hablando sobre el pago en cuentas bancarias a usuarios de bonos y pensiones.